El sobrepeso en la comunidad latina es un problema de salud que se puede tornar peligroso, ya que estas personas tienen más probabilidad de desarrollar problemas de salud. Por esas razones, Alma Cervantes decidió desafiarse a sí misma y hacer cambios saludables en su estilo de vida. Soy diabética y sé que cambiando hábitos e incorporando ejercicio puede cambiar eso. Puedo bajar mis niveles de azúcar, puedo evitar más enfermedades. El primer paso para Alma fue precisamente lo que recomiendan expertos de salud, hacer ejercicio. Lo más importante para que puedan tener un avance más rápido en la pérdida de grasa es combinar el cardio pero con las pesas. De acuerdo a Luz Molina, entrenadora personal, esto mantendrá su metabolismo activo aún después de finalizar su entrenamiento. Ella recomienda iniciar su sesión levantando pesas, hacer cinco ejercicios diferentes, consistiendo de tres series de ejercicios con 10 a 15 repeticiones cada serie y finalizar con 30 minutos de cardio. Además de ejercitar su cuerpo, usted debe combinarlo con una dieta sana, como nos contó Zach Dietzen, nutrólogo. El plato ideal incluiría algún tipo de proteína magra, por ejemplo, pollo, pescado o camarones, con una cantidad moderada de carbohidratos, como el arroz integral, y la otra mitad de su platillo debería consistir de verduras. Por su parte, Alma se siente muy motivada y confía que ejercitando su cuerpo adecuadamente y con comidas balanceadas, podrá lograr su meta de mejorar su salud. Reportando para Telemundo Acción, Oklahoma, Arely Martín.